Hay que haya puerta, aquí no iba a haber nadie, no Es como la calma antes de la... Sigue vivo Tenemos que sacarlo de aquí ¿Dónde está Jacklock? No sé Ay, perdón Oh no, amigo Bienvenido a mi torre, jefe maestro Opa Aquí conocerás la ruina ¿De tu historia? Pues la verdad que sí Aquí revelarás tus secretos ¿Te preguntas dónde estoy? Esto es tan bajo Los muros se han reflejado Cuidado, puedes salir de cualquier lado Ah, mira, ahora sí que... Es que no quiero utilizar esto No, no vamos a utilizarlo, no voy a utilizarlo Me vas a comer todo el huevo, amigo Esquiva esto si puedes Esquivao Apa ¿Me estás, amigo? ¿Me cago en su puta madre? Contra esto, otra victoria Cágate, perro Cágate Es porque no tiene bala Mierda Te estoy viendo, imbécil Se lo he puesto encima Se lo he puesto encima ¿Qué balas tengo? No muchas, eh, también te digo Me cago en 10 Vale, eh... Este arma es un poco débil, eh Es que le he pegado con todo esto Pero me lo cargo fácil Me lo tengo que cargo Facilito Lo malo Van a ser las... Voy a tirarlo aquí Vale, me ha inventado el escudo de Luma Tu valor terminará desmoronándose El sensor de amenazas puede localizar a... Joder, puta Tú la que me revinta, eh Me queda sin bala Joder, no quiero utilizar el otro, tío Ve ahí, pero menos mal que hay aquí No Que tengo una... Esta me gusta Vale, vale Tonto ¡Oh, perro! ¡Eh, perro! ¡Corre! Vale ¡Aguanta, amigo! Aguanta que le pega a este ¡Oh, puta madre! Me está pegando una buena ¡Oh, del macho! Que no quiero utilizar la otra, eh No quiero utilizar la otra, tú Porque me lo voy a reventar de una Me he dado, tío Me he dado un poquito Vale, lo que voy a hacer Como tiene mucho escudo Ah, esto Vale, vale, vale Esto no le quita mucha vida Una mierda, en verdad Me voy a poner más armas Vale, vale, vale Más armas Primera que vea Esto no es un arma, tío Le he pegado Vamos a ver aquí Vale, vale Me cago un día, coño El imbécil Se le filipo ya Vale Tengo cargado Creo que esto es una mierda de arma No he escuchado nada, eh Es acelerante, tío Me cago un día Va a ser intensa Pero he dicho Es que como utilice el otro Lo había liado Me cago en su puta madre, tío Cuando escuches a alguien Y mantienes el botón Con el que golpeas Hace más daño Vale Lo he dicho No quiero utilizar el cañón Estoy intentado Que te cagas Se ha tirado solo Que cojones No, mierda Vale Vale Va a ser lento Pero bueno Podemos hacerlo Vamos a hacerlo lento Y aburrido Que te cagas, tío Claro Me he quedado sin munición, tío Más balas Dame balas Luz sólida Vale Estamos quitando ya el escudo Igualmente ¿Esta cuál es? Vale, está guapa Está buena Ahí está buena A ver, si lo matamos fácil Esta lo matamos fácil Eran las armas, tío Era una puta mierda Dios, lo hemos matado muy fácil Con esta puta arma, tío Es verdad Las granadas, tío No me acuerdo Las granadas No me acordaba, tío No me acordaba Melo, ¿qué les ha pedido a Santa? Pues la verdad es que nada Yo soy más de reyes Y para reyes tampoco he pedido nada La verdad Vale, aburrecito Espartan Griffin Tampoco de Macarayno, eh, amigo Los desterrados Iba a detenernos Intente Tranquilo Ya estás a salvo Los desterrados Tienen algo que llaman el invernadero Es cuanto sé Me atraparon al norte En la excavación No les pude parar Pero tú sí Por favor Y lo peor es que se arma Es inútil en el multi Porque es muy lenta, entiendo Muy bien Bien Vale, escritamente Le tiré a una de ellas Luego le empezó a pegar Y se ha quemado Y se ha quemado Y un matado Los encontraré ECO216 A todos los canales ¿Podéis oírme? Repito ¿Podéis oírme? ¿Qué pasa, jefe? So sorry Como tal La figura Del jalón Es guapísima El traje Es precioso Caído Pues me he quedado Este arma, la verdad Vale ¿Qué hice ahora? Aquí estaba mi panita A ver Estaba viniendo Me voy a quitar esto Que me Vislumbro un montón Misión completa La torre Vale, he conseguido Consigue a valor Para desbloquear Armas, vehículos Y despliegue de marines En base Ah, no se ve Que eso costaba Vale, ya está Se ha abierto ahora ¡Hostias! Ah, coño Me he confundido Se llevará Un disgustito Hola ¡Eh, tú, tonto! Con las naves Sí, vale Gente, con las naves Me hace mucha gracia La verdad Una vez está Igual Hola, me han reventado Me han valido verga Tú Valido verga Es que nunca me acuerdo Son tantos botones Los que tengo que darle Literal, ¿eh? Son muchos botones Los que tengo que darle, tío Y no me entero Digo, vale Granadas a cual irá Y me he puesto ahora A lanzar O sea, ¿qué? Digo, no sé nada, tío Me cago en ti Me lo atrapito ¿Cómo? ¿Cómo? Qué dicha, mujer Qué dicha Qué dicha Venga Venga A ver si va a dar, amigo No le da... ¡Eh! Es así ¡A purir! Ahí no llega Ahí, espaló una nave Detrás a mí Está bien Finísimo Me cago en ti Ahí moriré Me cago en ti Me pongo Finísimo ¿Cómo voy a ser tan complicado Este, gente? En plan Necesitaría tener Otro tipo de armas Se pueden comprar armas Mira, se puede mejorar El journey Claro, el journey ¡Eh! Coño, hay un coche aquí ¿Es un warhoff? ¿Se llamaba este? Warhoff, sí Ah, coño Me parece normal Que tuviera eso ahí, ¿sabes? Me pondría ahí Detrás de esto ¡Warkool! Yo tengo que ir por otro lado ¿Nosotros somos de esos? No ¡Pero tú! Va por culo Perfecto Esa, gracias Aparcado Me está pegando Mira, me voy a caer en todo Tu puto madre, ¿verdad? Pesado ¡Venga, tonto! Me le he pegado a la barrera, tú ¡Uh! Vaya, ya está Uno más Vamos para allá Está un poco totito, ¿eh? En el BOA Vale, ¿qué es el BOA? Ah, vale, vale Ya sé que es el BOA Creo ¡Vente! ¡A morir! ¡Turuturuturuturú! ¡Qué guapo! Voy a explotar, ¿verdad? ¡Qué guapo, tío! ¿No lo hago con disparo esto, no? ¡Qué guapo! Esto no era, coño Anda que me ha durado mucho el coche, ¿eh, gente? Me ha durado un montón el coche, ¿verdad? Tío, este loco Como que puto matan, ¿eh? Nah, eh, me quedo con 10 Ah, les voy a hacer peloteando Pero no puedo tener armas fijas O decir, es que me parece un coñazo tener que ir quemando todo el rato de armas, tío Un montón, ¿eh? ¿Qué me ha pitado? ¿Cómo se ha pitado? A ver, va un segundo yo esto ¿Dónde va? ¿Tú buqueado sabes dónde estoy? Es que matan, matan Madre mía, corre, amigo, corre ¡Corre! ¡Corre! Bueno, pues vayamos por otro lado yo creo, ¿no? Es que... A ver, me lo puedo pasar, pero va a ser con la otra arma ahí Es un poco coñazo Con el coñazo tampoco, pero bueno Ahora va a ser un poquito En toda la boca, papá Toma, de perro ¡Ven, claro! ¿Me vienes con este? Digo, pues amigo Agachate, ¿sabes? Eh, no, yo creo esa Ah, es la misma que esta, va ¡Yep! ¡Oba! ¡Vosotros también! Afirmativo Bueno, no te preocupes Si me dice ciento Me han pegado una de esto Que te cagas tú Boa, eco ¿Qué más? Eh Tío, ¿qué es esto? No sé qué era, pero ya no hay nada Vale, pues Mickey Ahora iré entonces a un boa de eso Y veré las almas que tengo Es esta de aquí, ¿verdad? Sí Vaya, he fallado, tío Me encanta matar a las naves, tío Se explota, ¿verdad? Vale, sí he explotado, sí ¡Explota, perro! Me da más pereza, gente Los pequeñitos que los otros, la verdad Vamos a recargar mientras el otro ¡Cuidado! ¡A poner! Me escondo siempre, tío Eh, eh, eh ¿Qué hace, hombre? Eh, aquí, ¿verdad, no? Reproducimos Eh, tonto Me he atacado Me he atacado Joder, se me cambia todo el rato Voy a esperar, ¿vale? A que se me quite esto para... Para darle No, yo le di mente a ver si tal Porque tarda mucho Ah, pues no Ah, pues no, se me ha quitado Creo que estamos en el extremo de la isla Es una parte de una antigua estructura contigo Voy a ser taxista, amiga Ay, perdón Ah, mira ¿Dónde se ve los puntos que tengo? Esto para solicitar vehículos Ah, mira, aquí las armas Vale, amigo Ya está Amigo Está tan guapa la derecha esta Vale, no hay muchas, también te digo, eh Y se queda aquí para siempre Es que mira las mierdas balas que tengo, eh ¿Qué cojones? Eh, hola Hola Eh ¿Tiene algo para, para, para meter? Munición A ver Los puntos El mapa Son boa ¿Esto qué es? Cimientos Completado El jefe maestro Desciende Hasta las extrañas Hasta las extrañas Deja los Z Bueno, sí Mucho Esto, venga Qué cogoso, amigo Si hago, si me da más esto A ver Cambiar Seleccionar Vale, tengo 14 Es la munición máxima que puedo tener Esta mierda de balas ¿En serio? Que no me renta What the fuck Hace algo no, ¿no? Ah, eso ¿Se puede venir conmigo? Mongoose Warthog Este Variante de Warthog Pues este ¿Se puede venir ella? Si no No, tío Ah, que se viene conmigo Let's go Es que me parece un poco Castaña, ¿no? El tema de Buff Descándalus Misión como tal Mi 700 Esperamos no volcar mucho Ay, perdón Joder Pero yo no he sido Ah, que se vale Es que, claro Estaba dando la Para girar Y no giraba Digo, claro Que no se puede girar Es con el ratón ¿Jugaste hard alguna vez? Sí, pero hace muchos, muchos, muchos años La verdad Literalmente me acuerdo de nada O sea Eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, mierda Me baitearon, güey Literalmente Yo el último Eh, espera, espera ¿No he escuchado pitar algo? He escuchado pitar algo No, no le he soñado La verdad ¡Tú! ¿Eso es Maren? No, no Nada pasa Hace muchos años Aguando a Gran Turismo Padre, esa verdad Sí Es A ver De momento es recomendable Ir por los caminos No Perfecto Ojito 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 al control Están vivos, ¿verdad? Están perfectos Espérate 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 Ahora sé que sí Ahora sé que sí Perfecto Yo creo que también está Ahora sí Gracias Vamos ya, hombre No puedo estar ahí todo el rato esperando Vamos Vámonos ¿Qué pasa? ¿Es empecé lo que? ¿Qué hacé? Vale Vale Le gusta mucho la fiesta para mí, eh Puesto avanzado desterrado ahí delante Y parece que hay muchos en el interior Lo que sucede ahí dentro es de suma importancia No, gracias No me apetece meterme en jarana Tenemos que destruir ya el rato Y uno disparado ¿Cómo que los atacan? ¿Saben si vosotros, gilipollas? Bajad los depósitos Amigo A ver, tiraremos para la izquierda Que es por donde tendremos que ir al principio Buah, esperemos que disparen para adelante, ¿no? Estamos cerca del objetivo Más que nosotros es una pelota La verdad que sí Cuidado, no, que se explota Uf, por eso creo La gaza, eh Sí, la gaza también para vosotros Sí, la gaza para ambos Se puede subir para allá arriba Es un 4x4, ¿no? Creedme que sube Creedme que sube Esperad Madre mía, la otra ¿Qué suena? Cojones Parece la guerra de los mundos Es horrible Es horrible pilotar esto Así, eh, te digo No, ese capa En serio Es horrible ¿Sabes qué pasa? Que es que lo único que jugué como tal En mi casa Fue el Halo Reach Porque dice Si te gustan los Halo Juegas Halo Reach Fue el único que jugué ¿Te explota? Por si acaso ¡Ah! Madre mía Madre mía Bueno, llegamos tú Y no, jeta El motivo No lo jugaré Tío, es horrible Controlar esto ¿Qué están haciendo aquí Los desterrados? Están haciendo Exactamente lo mismo Que han estado haciendo Desde que llegaron No mueren ellos No, no No te pinta No te pinta ¡Hala! Me acuerdo esto, tú Las chopper ¿Se ha quedado hierro con los muchos? Sí Me voy a caer el chopper este, tú Uy, ah, qué bonito Muy buena la esta, ¿verdad? Qué guapo esto, ¿verdad, gente? Todo tan, yo qué sé Ah, cinemática ¿Qué si manejo yo? Y yo Y para mi Halo Reach Siempre va a ser el mejor A mí me gustó mucho No vea ¿Ah, con esos cabanas o qué? Dos horas va a matar a alguien ¿Sabes? Me cago, tío Salta, amigo Salta, salta No, en serio Guau Vale, mucha luz, ¿eh, amigo? ¡Eh! Estos son mios, ¿no? Sí Vamos, jota esto Ahí está A tope Upa Upa ¿Serán capaces mis compis De matar a estos atontados? Sí, ¿no? No Perfecto No le he dado Toma No, lo he matado, tú ¿O sí? Toma ¡Bing! Este no Es que tengo un poquito de falta de esto, tío Tío, le he tirado a ganado, tú Me lo he matado, ¿en serio? Dios, vaya mis imbéciles que son los nuestros Son muy malos, ¿eh? No tengo balas, tú Me cago con ti Vaya No tengo balas, ¿vale, gente? Es verdad, sí que... Esto es fácil, es fácil, es fácil Es más rápido Muy fácil, la verdad Pero las municiones son un poco Yo creo que las municiones Por el tema de... ¿What? ¿Por qué subí por aquí? ¿Seguera por aquí, tú? Que eso Que yo creo que las municiones Es por la dificultad, ¿eh? Sí, es que no tiene mucho sentido Si no Pues sí Pues es para abajo Por toda la cara Todo el calor se está caliente El cadáver, ¿no? ¿A dónde te refieres? ¿Dónde se supone que subo, por ahí? Ah, ¿por aquí? No ¿Por aquí? No ¿Por qué soy tan imbécil Para encontrar estas entradas, gente? Soy inútil, ¿eh? Te digo Aquí hay uno Ay, no me he dejado atacar Por qué, por falta ¿Se supone que puedo ir por aquí o algo? Sí, contiene un puto arma, tío Hola, tú Uy, este podía volar ¿Esto qué es? Una mierda Este sí te mola Este volaba No, levita, ¿no? O sea Gravita, me he dicho Ah, es este Es aquí, tío Vale, aquel día Para llegar aquí tú Bajo el láser Sí, sí, sí Ahora Queda muy poca munición, tío Mierda Puñetazo, puñetazo Atácalo con fu ¿Esto qué es? Un casco de oro Vale Facilet, también que facilet Tiene una emboscada Pero no ha salido muy bien A ver, se han cagado mis compis Ahí va, doble de cortana Fácil Perfecto Por mi encantado Matar y destruir Desestima el regulador Bla, bla, bla Cae Eh, no Prefiero la pistola Toto Aquel es el regulador No hay enemigos, ¿no? No, no parece Ese interruptor Debería abrir el regulador ¡Oh, lo abrimos! Bueno Ahí están los postres Destruyelos Ah, sí, 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 vale, sí Perfecto Perfecto ¿Es así? Vale, mira Me meto cuerpo a cuerpo Porque es más fácil, ¿verdad? Podría que saltar la puta munición Y me la va al día luego Me cago un día Sí, horrible Horrible Nada, me he quedado sin munición La final es que Te digo, hay que recurrir Estas vainas, tú Es que no tengo nada de munición Nunca, tío Ah, que están aquí ¿A otro, verdad? Sí ¿No puedo cambiar de arma? No tiene arma, tío Sí, inútiles Me moriré No, ahí moriré al final Gracias Un arma Ahí está Bueno, está bien Mete escudo, amigo ¿Le he dado? No, madre mía De una vez que me ha pegado, tú Y no te preocupes Y chupado Muchas gracias por el mensaje de antes Tío, muchas gracias No sé si lo hablabas visto Pero muchísimas gracias, compañero Vamos a ver, picho ¿Dónde ves? Vale, para allá que voy Yo es que me acuerdo que de pequeño Yo he jugado mucho a uno versus uno Con mi hermano Me explota la cara Madre, me me ha reventado Eso, yo he jugado muchísimo Con mi hermano En plan uno versus uno Y cogíamos eso Vehículos y de todo, la verdad Meto cuchillo Saco tripa Segundito, segundito, segundito Vale, mierda No he hecho nada Al final lo he hecho más fácil así Me cago en su padre Lo he visto venir con la mano en alto Digo, este quiere bailar conmigo Dios Dios Yo he jugado en un segundo Pero la vida es real Ya, claro Con esa cara que me llamas Claro que sí Okami Claro que sí Tío, eh Me cago un 10 What the fuck Bueno, nada, lo he dicho Tenemos nueve armas favoritas ¿Qué? ¿Qué con estas sonando para ahí? Eh Todas otras cosas, tío ¡Hala! Pero bueno No, estaba tan lento Este Solamente tengo cuatro Pero bueno ¿Qué pasa? Mira, mira, mira ¿Pero qué es eso, caballero? ¿Qué cojones? No veas la que pegan Tú, esto es gilipollas, eh El puto ¿Qué cojones? Ok, ok, ok Vale He hecho ok Nada, nada Que no veas como me enchufan tú Mira, el gilipollas Es que me disparaba todo rato, tío Estaba encima Y me acercaba Y se callaba Manejo Y se empieza en el gilipollas Me he reventado esto, ¿verdad? Sí Bueno, hay que ir con esta, ¿verdad? Sí, la verdad Es que la arma me gustó, la verdad ¿De más 80? Bastante, pero La vida es injusta Toma, tu cráneo La suela de desembarco Destruida Ah, pero está guapo ¿Qué hacemos, eh? Me hace daño Es aquí, ¿verdad? Es aquí, perfecto Vale, vamos a hacer este de Tiri Y let's go Hola, buenas tardes Es aquí, ¿verdad? Sí, rebelía Vale, sí, sí, sí Vale, tengo este Ahora lo utilizaré Let's go No, los bichos esos Con los snippers Son un puto bañazo ¿Qué cojones? Ahí me ha cogido por el perfecto, tú Uy, qué guapo Eh, tranquilo, amigo Estás muy nervioso, eh Qué guapo la armadura, eh Uh, el martillo Este me encantaba, tú Qué guapo, tío No, no, no Whoa Whoa